Música Monarcas Morelia se enfrentará como visitante en la Casa de los Poblanos el próximo domingo 19 de febrero. Los michoacanos saben que será un partido complicado, pero confían en su escuadra. Tiene un buen plantel, pero siempre tenemos que ocuparnos más de lo que tenemos nosotros en casa, tenemos un buen plantel como para estarnos preocupando de rivales. Si es cierto que hay que respetarlos, hay que tener en consideración los puntos fuertes de ellos. Gerardo Lugo, mediocampista de Monarcas, afirmó que los camoteros no son un equipo fácil de derrotar. Yo conozco a Puebla, sé que nos dan balón por perdido, sé que todo el tiempo están luchando y tratando de generar. Asimismo, Adrián Aldrete dijo que deben salir a generar jugadas de gol contra el equipo de la franja. No podemos confiarnos, es un muy buen equipo y tenemos que salir realmente despiertos y hacer un partido bastante bueno. Monarcas Morelia saldrá a luchar por los tres puntos ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, pues su propósito es subir en la tabla general del torneo clausura 2012. Con información de Alejandra Soto e imágenes de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV.